Hola que tal amigos y amigas de Youtube, te saluda Rackiro Jb, y espero que se encuentren muy bien, y estén teniendo un buen día, tarde o noche, en el video que hoy vengo a compartir con todos ustedes, quería contarles sobre noticias virales que se compartieron por las redes sociales, y que se han convertido en temas muy comentados, y muy compartidos, que dejaron sorprendidos y asustados a miles de usuarios por las redes sociales, así que ponte cómodo, y mira el video completo para que te enteres sobre todo. Todo esto, ahora mismo todos vayan dejando su like en el video, y suscribanse al canal, y activen la campanita, si saben cuanto es 10 más 10, si sabes la respuesta, pues deja tu like en el video, y comenta debajo del video la respuesta, estaré leyendo todos sus comentarios, y daré corazones a todos los que dejaron su like, comentaron, y compartieron este video, si tu lo hiciste, pues tendrás tu corazón, muchas gracias por hacerlo mis amigos y amigas. Bueno gente, hoy en día, al parecer las redes sociales se han convertido en lugares, donde se puede compartir todo tipo de cosas, desde cosas buenas, hasta cosas no tan buenas, que podría afectar a algunas personas, ya que pues hoy en día, las redes sociales, pueden subir lo que quieran, ya que al parecer, pues el programa, o grupo de personas, que manejan las redes sociales, no actúan de manera rápida, para poder borrar publicaciones que no deberían de estar permitidas en su red social, pero pues gente dentro de todo eso que se comparte día a día, se suele compartir noticias sobre lo que viene ocurriendo, por lo primero que comenzaré a contarles, y que realmente ha sido algo sorprendente, y que ha dejado triste y también asustados a miles de usuarios, y que me lo compartió, el suscriptor Christian Melendres, pues nos dijo lo siguiente, Rankiro podría subir en alguna parte de tu video, de que hay un fondo de pantalla que daña a todo tipo de teléfono, hace daño el mío, solo para advertir el fondo es un paisaje, muchas gracias Christian Melendres por haber compartido esa noticia con nosotros, lo que este suscriptor del canal, nos estaba contando, es que al parecer existe un fondo de pantalla para móviles, que es capaz de dañar tu móvil, se que muchos de ustedes al escuchar todo esto, quizás crean que es algo falso, y que en verdad no podría suceder tal cosa, usando un fondo de pantalla, pero pues gente, esto que nos contó aquel suscriptor si es cierto, y lo he podido confirmar, ya que me puse a investigar sobre todo esto, y logré encontrar información sobre todo este tema, y es que lo que estás viendo ahora mismo en el video, es aquella imagen de un paisaje, que al ponerlo como fondo en nuestros móviles, podríamos correr el riesgo de perder nuestros móviles, y nuestra información, y provocar que todo se dañe, y esto es 100% real, ya que en las redes sociales, han habido miles de casos, de diferentes usuarios que se atrevieron a descargar esta imagen, y ponerla como fondo en sus móviles, y luego de eso, pues lamentablemente, sus móviles terminaron muy mal, lo que ocurre es que al parecer, en las redes sociales compartieron esta imagen de aquí, que a simple vista, pues parece una imagen normal, de un paisaje, y nada más, pero esta imagen oculta algo, y es que esta imagen, tendría un espectro de color más grande de lo normal, esto quiere decir, que pues esta imagen utiliza el espacio de color RGB, mientras que muchos móviles Android, emplean ese RGB, y por eso pues tiene un serio problema, al momento de ponerlo de fondo, en nuestros móviles Android, según la página que publicó aquella imagen, y empezó a advertir sobre lo que sucedía, pues mencionaron, que aquella imagen utiliza el perfil de color Google Esquia, que sobrecarga el sistema de los móviles, y provoca que estos, se comiencen a encender, y apagar de manera continua, ya que uno al colocar esta imagen de fondo en tu móvil, lo que sucede es que el móvil se empezará a reiniciar, o se prenderá la pantalla y apagará la pantalla, y todo lo hará el móvil por sí mismo, tú ya podrás tener ningún control sobre tu móvil, la única manera de poder tener tu móvil como antes, y que no presente ningún problema, será solo reiniciarlo en modo fábrica, es la única manera que existe de poder recuperar tu móvil, hasta ahora se sabe, que esta imagen daña a la mayoría de móviles Android, pero especialmente a los móviles Samsung, es por eso que pues se dice que nunca debes de atreverte a instalar este fondo en tu móvil, porque podrías correr el riesgo, de que tu móvil termine dañado, ahora bien, si quizás no crees que esto sea cierto, les dejaré aquel fondo en el primer comentario de este vídeo, si quieren descargar aquella imagen, y poder por ustedes mismos, ponerlo como fondo en sus móviles, o solo ver la imagen por sí mismos, en su tamaño real, aclaro que no estoy diciendo que lo hagan, es responsabilidad de cada uno de ustedes, por mi parte les diría que no lo hagan, porque podrían dañar sus móviles, hubieron usuarios en las redes sociales, que no creían en esto, y se atrevieron a usar aquella imagen, lamentablemente luego de eso, terminaron dañando su móvil, así que gente, ustedes deciden que hacer, comenta que opinas sobre esto, crees que es verdad o que es falso. Lo siguiente que te contaré, tiene que ver, con la noticia en la cual nos cuentan, que pues ha aparecido por primera vez, el primer perro, de color verde, aclaro que esta noticia es completamente real, y no es algo falso que quizás alguna persona se le ocurrió crear, realmente es real, y es que lo que ha sucedido, es que en el país de Italia, nació por primera vez, un perrito con el pelaje de color verde, a quien han llamado pistacho, que primero provocó asombro en miles de personas por las redes, al poder ver a tal perrito, y luego también causó la sensación de robarse el corazón de las personas por las redes sociales, en donde se compartieron sus fotografías, y logró volverse viral, dejando sorprendidos a miles de usuarios, ya que no creían lo que estaban viendo, lo que hasta ahora se sabe sobre esta noticia, es que pues en Italia, un hombre granjero, que tenía una perra, pues su perra dio a luz a 8 perros, y el quedó sorprendido al ver, que uno de los perritos que habían nacido, pues tenía un pelaje de color verde, lo que más llamó su atención, es que pues aquel perrito, era el único en nacer con ese color, ya que los demás perritos pues solo eran normales, mientras que este perrito no lo era, ya que en verdad, como ven tiene un color fuera de lo normal, al principio este granjero contó, que pues el creía que aquel perrito que tenía en sus manos, había nacido de ese color, ya que su perra había dado luz, en la hierba, y por ese motivo el creyó, que pues de ahí salió el color, y que en cualquier momento, se le iría tal color, pero en verdad no fue así, ya que aquel perrito realmente era de un color verde, muchas personas dijeron, que aquel perro que nació de tal color, podría haber estado en contacto con bileverina, una sustancia que está compuesta de Bills, y que es capaz de teñir el pelo durante la gestación, y por eso ese perrito tiene tal color, pero pues gente, eso fue algo que sucedió este mes de octubre, tu que opinas sobre esto, comenta debajo del video. Lo siguiente que tengo que contarte, tiene que ver con un video completamente extraño, que se comparte en las redes sociales, dicho video se le conoce como el video de la serpiente, en dicho video se podrá ver algo que en verdad es muy raro, y fuera de lo normal, y es que aquel video que comparten en las redes sociales, es para poder asustar a los usuarios de las redes, ya que diferentes grupos, y páginas, y algunos perfiles, comparten aquel video, en donde al principio se podrá ver esto, y luego pues cambia todo, y se escucha un ruido de fondo, que provoca que uno al ver dicho video, pues se lleve su susto, es como un video de una broma, para poder lograr asustar a los usuarios de las redes, es claro que aquel video no es reciente, sino un video que pues ya fue publicado hace mucho en internet, igual si quieres ver el video completo y original, pues lo podrás ver, en el primer comentario de este video, no puse el video completo en este video, para que así ustedes no se lleven un susto, también lo subiré en Instagram, así que puedes seguirnos y podrás verlo, ya que subo videos extraños en el Instagram del canal, es RankiroJD, bueno gente, solo tengan cuidado con dicho video, no lo miren, para que así no se lleven un susto. Bueno gente, recuerda comentar que opinas sobre todo lo que hoy te conte en el video, deja tu like en el video, logremos llegar a los 4000 likes, para seguir subiendo más videos, sé que podemos lograrlo, así que dejen sus likes en este video, también compartan el video muchas veces, y suscribanse al canal, y activen la campanita, así tendrás videos nuevos todos los días, y síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram, y en Facebook, siempre publicamos nuevo contenido, bueno se cuidan, y nos vemos más tarde en otro video más, adiós. Si quieres salir saludado al final de los videos, solo comparte el video en las redes sociales, y mándame la captura con mensaje de Instagram o Facebook. ¡Suscríbete al canal!